Homenaje a los hermanos marrón compadre, con la celta norteña, suena los sartén en Millán No tenía ni un amigo el hijo de Jesús, no tenía ni un amigo el hijo de Jesús Porque casi nunca hablaba, porque nunca se bañaba, estaba peleado con el agua el hijo de Jesús Le gustaba sembrar mota el hijo de Jesús, le gustaba sembrar mota el hijo de Jesús Y esa mota que sembraba, cada vez la aconsellaba, y luego se la tronaba el hijo de Jesús Hijo de Jesús, hijo de Jesús, le gustaba sembrar mota el hijo de Jesús Hijo de Jesús, hijo de Jesús, le gustaba sembrar mota el hijo de Jesús Mucho, muy guisao el hijo de Jesús, el número uno, saborcito compadre, con la celta, la celta norteña Pobrecita mi comadre, mala suerte le tocó Mi compadre no trabaja, desde que se nos casó Mi comadre lava y blanca, para así los dos comer Y le grita a mi compadre, vergüenza habrías de tener Levántate viborón, desenrózcate que es muy tarde Anda y busca un buen trabajo, si quieras no por tu mami Levántate viborón, desenrózcate que es muy tarde Anda y déjame esa ropa, que te paguen y no tardes La gente dice que de barro soy, de músculo, sangre y de hueso soy Por eso el día en que a la mina entré, 16 toneladas de carbón saqué Con 16 toneladas de que sirvió la tienda, mi raya me descontó Pero no me llames, cierra tu portón, que mi alma ya se la llevó el patrón Con 16 toneladas de que sirvió la tienda, mi raya me descontó Pero no me llames, cierra tu portón, que mi alma ya se la llevó el patrón Así con suerte soy hombre de acción, con las mujeres soy castigador Para los golpes soy un fiero león, pero más fiero pa' sacar carbón Con 16 toneladas de que sirvió la tienda, mi raya me descontó Pero no me llames, cierra tu portón, que mi alma ya se la llevó el patrón Con 16 toneladas de que sirvió la tienda, mi raya me descontó Pero no me llames, cierra tu portón, que mi alma ya se la llevó el patrón Con 16 toneladas de que sirvió el patrón, que mi alma ya se la llevó el patrón Con 16 toneladas de que sirvió la tienda, mi raya me descontó Pero no me llames, cierra tu portón, que mi alma ya se la llevó el patrón Con 16 toneladas de que sirvió la tienda, mi raya me descontó